Imagínate esto, entras a una barbería, le enseñas una foto a tu barbero y entonces él procede a hacerte el corte de cabello que le has pedido. Y una vez que él te enseña el resultado, es un corte mucho más diferente al que tú le has enseñado, pero aún así le dices que te ha gustado, que te ha encantado y que está fenomenal. Y te vas a casa corriendo a verte en el espejo y decir vaya pedazo de... que te ha hecho en la cabeza. Y tendrás que esperar meses otra vez para que te vuelva a crecer el pelo. Y tú desesperado por no saber esta información que te voy a enseñar, vas a volver, vas a hacerte el mismo corte antes, vas a arrepentirte y recordarás lo que te pasó el mes pasado. ¿Te parece familiar lo que te acabo de contar? ¿Sí? No pasa nada, nos ha pasado absolutamente a todos. Pero tranquilo, hoy te traigo la solución. Bro, mira esto. Aquí tengo una lista de las cosas súper importantes las cuales nos van a hacer a vernos atractivos. Y tener un buen corte de pelo es una de las cosas más importantes para que nos veamos más atractivos. Y estoy convencido al 100% de que en redes sociales has visto seguramente estas tablas que te enseña. Depende de qué tipo de rostro tengas, tienes que tener un tipo de corte o otro. Y déjame decirte una cosa. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. Así que vete olvidándote de eso, ¿vale? Por favor, yo te estoy mirando por tu bien, deja de mirar eso. Porque esas tablas no miran ni tu tipo de pelo, ni la densidad de tu pelo. Simplemente te dice, hazte un corte u otro. Pero no sabes si tienes pelo rizado, si tienes pelo súper rizado, si tienes pelo ondulado, si tienes pelo lacio. Y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para encontrar nuestro tipo de peinado perfecto. Para que nuestro pelo luzca lo mejor posible y nos veamos lo más atractivos posibles. Ya sabes que si me quieres apoyar, por aquí te dejo el botón de suscripción para que te suscribas al canal, le des like y comentes qué es lo que quieres ver en próximos videos para que yo sepa qué es lo que quieres tú para que alcances tu mejor versión. Vamos allá. Para empezar con este video, quiero que cojas referencias de redes sociales en las cuales enseñan diferentes estilos de cabello. Y tienes que buscar personas parecidas a ti. Tienes que encontrar una persona que tenga el mismo tipo de cabello que tú y que tenga los mismos rasgos que tú. Porque si encuentras una persona así ya puedes agarrar algo de referencia y copiarte el peinado que tiene, ¿vale? Te doy un ejemplo. Yo me parezco al actor de live action de Luffy, ¿vale? Es bastante reconocido y tiene el mismo tipo de cabello que yo y rasgos parecidos. De hecho se parece bastante. Me lo habéis comentado un montón, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es agarrar de referencia su tipo de cabello y le he aplicado a mí. Y de hecho me veo bastante bien. Por aquí os dejaré alguna foto de referencia de cómo me veo con ese estilo de cabello. Y yo he tenido muchos estilos de cabello. He estado calvo, he estado con el pelo súper largo y a veces no sabía qué hacerme en la cabeza. Y desde que empecé a agarrar referencias de personas que tienen el pelo parecido al mío y no agarrar referencias de personas que tienen un cabello diferente al mío, por ejemplo. Yo siempre agarraba referencias de personas con el pelo liso. Me encantaba. Y yo siempre quería tener el pelo liso. Pero he dicho, ¿por qué estoy combatiendo la naturaleza de mi pelo para encontrar un estilo de cabello que no me va a quedar bien? Entonces he agarrado, he visto qué tipo de cabello tengo, he agarrado referencias de personas que tienen pelo igual que el mío y les he aplicado a mí. Y ahora me veo mucho mejor. Estoy mucho mejor y estoy muy contento con el estilo que tengo ahora, ¿vale? Así que ya saben qué pueden hacer para empezar. Bueno, esto no es una promoción. Ya sabéis que si me queréis promocionar, aquí os dejo mi correo electrónico por si me queréis escribir para alguna colaboración. Pero bueno, os recomiendo al 100% descargaros esta aplicación de aquí. Se llama FaceApp. Y por ahí podéis cambiar vuestro estilo de cabello, por ejemplo. Os voy a dejar un ejemplo, ¿vale? Por ahí podéis ver cómo me vería yo si estuviera calvo, cómo me vería yo con el pelo mucho más largo. Y podemos ver referencias y ahí agarrar una referencia. No es al 100% real, no es perfecto, pero nos ayuda un montón a ver qué es lo que podemos hacer con nuestro cabello para mejorar. Y un error muy grave que solemos cometer muchos es buscar a personas de referencias y nos fijamos que tienen un cabello muy bonito. Y cuando nos hacemos ese corte de cabello no nos queda igual. ¿Por qué? Porque nuestro cabello no está bien cuidado, está maltratado. Y cuando nos hacemos ese tipo de cabello es como que vemos las fotos y no son lo mismo como nos queda. Y aunque tengan el mismo cabello que nosotros, es como que nuestro pelo se ve más seco, nuestro pelo no está cuidado, está muy mal cuidado, muy maltratado. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a cuidar y buscar información de cómo cuidarlo. Yo me comprometo que en el siguiente video que voy a grabar justamente ahora, os voy a enseñar los mejores tips que me han ayudado a cuidar mi pelo. Y ahora que se vea así, porque yo muchas veces copiaba ese estilo y no me quedaba bien. ¿Por qué? Porque no me cuidaba el cabello y utilizaba cosas que no tenía que utilizar en la cabeza y se me despuntaban las puntas y mi cabello tenía mucho frizz en la cabeza y se me veía muy mal. Entonces tenéis que empezar a cuidaros el cabello. Cuanto más largo os dejéis el cabello, tendréis que cuidároslo. Entonces la tarea que tienes ahora es de encontrar una persona que te sepa asesorar, una persona que tengas la suficientemente confianza como para decirle que este tipo de corte no te ha gustado. Una persona a la cual le puedas pedir un consejo de este corte me quedaría bien, este me quedaría mejor y él te asesore porque es lo importante. Así que antes de pensar decir, este sitio es más caro que este, prefiero ir a un sitio barato y que me hagan lo que quieran. Y en el otro sitio te asesoran, te dan consejos y te dan tips, qué tipo de cabello, te pueden dar tips de cómo cuidar tu cabello y tal. Eso es lo mejor en lo que puedes invertir. Entonces vale la pena meterle un poquito más de dinero para que te cuiden y te encuentren, bueno, tu estilo de cabello para que mejore. Y si aún así no encuentras a esa persona que te pueda asesorar o tengas el dinero como para ir a ese sitio que es tan caro pero te asesoran bien, es comprarte un kit de peluquería, comprarte unas tijeras, una máquina de cortar el pelo y empezar a hacértelo a ti mismo. Puedes encontrar mil millones de videos en YouTube de cómo cortarte el pelo. Obviamente al principio te va a costar un montón o a lo mejor vas a cortarte el pelo súper mal al principio, pero llegará un momento en el cual, bueno, como todos sabemos de que la práctica hace el maestro y obviamente si tú practicas pues vas a mejorar cortes que te hagas y al final vas a encontrar tu estilo y vas a saber cómo hacértelo y así no dependes de una persona externa y a lo mejor que no sepa bien, bien exactamente qué es lo que quieres hacerte en la cabeza porque muchas veces le decimos hazme esto, hazme esto y me hace algo completamente diferente o le dices córtame un poquito, córtame un poquito y te corta un montón. Y además cortándote el pelo a ti mismo te ahorras un montón de dinero, a lo mejor te cortas el pelo mal, no pasa nada. Practicas otra vez, el pelo crece, no pasa nada. Practicas, practicas, practicas hasta que te salga bien y ahora ya sabes cómo hacerte los cortes, investigas un poco más, ya sabes cómo cuidar tu pelo. Hasta aquí el video hoy, no ha sido un video súper largo pero tampoco un video muy aburrido, ha sido un video con mucha información así que espero que agarres esa información y os la apliquéis a vuestra vida y a vuestro día a día para que empecéis a mejorar y seáis vuestra mejor versión física y mentalmente. Así que suscríbete, dale like y espero comentarios bonitos de vosotros, mis queridos. Y si quieres ver más videos de ese estilo, por aquí tienes alguno que otro. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!